¿Por qué lo hace ahora? Por dar gracias por muchas cosas que la Virgen nos ha concedido. ¿No es fácil, verdad, esta romería? No, no, fácil no. Esto se hace por fe, porque por la ayuda que Dios nos da, todo lo que podemos hacer. Tras cinco días de caminar, este martes 28 de julio llegaron a Casa Sinaí en San Cidro de El General, los romeros del Cantón de Cotobrus. Aproximadamente hacen la peregrinación unas 220 personas, muchas por primera vez, otras ya llevan varios años realizándola. Unas diez o ocho, nueve, por ahí así. ¿Y por qué hace la peregrinación? Primero, porque una hermana mía me dio un embarconazo, entonces ya tuve que aceptar y empezar a hacerle. Y ahí que me gustó, seguirlas haciendo y dándole gracias a mi papito Dios, a mamá María, por todas las cosas que ella nos da. Había ido en una ocasión hace dos años, pero la hice desde el cerro, no completa. Bueno, ¿y esta vez qué le haces? Una petición ahí especial. ¿Y cómo se ha sentido la caminata? Son cinco días ya. Ay, muy cansada hoy, con mucho calor y bueno, tengo todo abierto, las caderas y los pies, entonces estoy muy cansada. Los peregrinos aprovechan para descansar y tomar fuerzas para seguir su recorrido este miércoles 29 de julio en la madrugada por el Cerro de la Muerte. Los primeros días han sido muy duros, ya hoy, ya he ido bajando, ya de tanto, los músculos se han ido calentando, entonces ya se van poniendo, pero sí ha sido bastante duro, más que esas carreteras están demasiado calientes, pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios y la Virgen Santísima, hemos podido ir cumpliendo los objetivos hasta aquí, si no sabemos de aquí para adelante cómo nos va a ir, pero la fe en Dios es que podamos lograr el objetivo que tenemos, que es llegar a Cartagua. El grupo cuenta con el apoyo de una gran cantidad de personas. Bueno, gracias a Dios, muy bien, como bien se sabe, estamos bendecidos por el clima, realmente había lluvia, mucha lluvia en zona sur, de hecho el día jueves antes de salir, nos preocupaba mucho eso, las lluvias, porque para caminar es muy difícil lo que es las lluvias, pero hemos tenido días favorables, con climas excelentes, más bien un poquito de sol, pero realmente el caminar de todos, en general todos los romeros, que son aproximadamente caminando 120, regularmente bien. Actualmente la mayoría de romeros lo que tienen son bombas en sus pies, pero afirman que a pesar de esto están motivados y con fe de llegar a la negrita. Actualmente la mayoría de romeros lo que tienen son bombas en sus pies, pero afirman que a pesar de esto están motivados y con fe de llegar a la negrita.